Está bastante difícil de nosotros porque ya una semana antes del turismo paramos nuestras actividades que hacemos como estudiadores en el puerto de Paisandú y bueno, nuestro sindicato, siempre solidario, nos han alcanzado canasta de la situación que estamos viviendo las empresas también están en procura de sudarnos pero es crítica nuestra situación porque muchos de nuestros compañeros nos llegan con los jornales, debido a que somos jornaleros en nuestro trabajo nos llegan los jornales para hacer el seguro por desempleo entonces, como te dije, recibimos denuncias de canasta las recibimos, las agradecemos, las consumimos pero también tenemos que pensar que nuestra familia tiene que pagar la luz, el agua los impuestos que tiene que pagar todos los meses y se hace difícil la situación cuando no puede llegar a hacer el seguro por desempleo que en esa circunstancia hemos hablado a nivel del DINAS pidiendo un seguro especial para esta persona que no no llegan con los jornales, pero hasta ahora no ha sido denegado ese pedido ¿Y disolución a corto o mediano plazo? Ninguna por el momento No, en este momento no nos dan soluciones ninguna porque ya te digo, nos han rechazado los expedientes que hemos mandado a Montevideo se nos han rechazado diciendo que no estaban dadas las condiciones para hacer un seguro especial entonces, me gustaría saber de la autoridad que corresponde y que entiende en este caso qué solución encontrarle para los compañeros que no pueden llegar a hacer el seguro por desempleo porque te digo, te vuelvo a reiterar, las canastas que recibimos y agradecemos y las consumimos pero no solo eso, vivimos el día a día que es eso que espero que alguna entidad o el gobierno mismo dé un paso adelante en esta circunstancia para salir de esta situación crítica que estamos viviendo hoy en día acá los trabajadores de Estiva de Paisandú y creo que Efra y Vento están casi en la misma situación que nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!